Las repercusiones inmediatas de los resultados de las elecciones municipales recaen de forma directa en Abel Martínez. Y les explico brevemente por qué. Leonel Fernández es el candidato presidencial indiscutible de la fuerza del pueblo. Punto 1. Punto 2. En el PLD Abel Martínez no es que tiene una sombra en Danilo Medina. No. Escuche esto que voy a plantear ahora. Danilo Medina tiene una sombra distante en Abel Martínez a la que, por lo tanto, ve como una amenaza emergente. No es Danilo y su liderazgo menguante en la sombra de Abel. No. Es Abel Martínez y su, digamos, liderazgo emergente o asomo del mismo. La distante sombra del eterno caudillo, o más bien del pretendido eterno caudillo, llamado Danilo Medina. Aquel que se niega infructuosamente al desaparecer del ámbito político dominicano. Entonces, lo que acaba de ocurrir en Santiago, en donde el candidato de la oposición, Ulises Rodríguez, le gana con un porcentaje por encima del 60 al candidato, digamos, del oficialismo en la alcaldía, porque tenemos que recordar que el actual alcalde es Abel Martínez, que sacó un treinta y tanto. Bueno, un treinta y tanto no es nada desechable. Básicamente confirma un liderazgo regional. Víctor, si sigue insistiendo, pues tiene su futuro político. Ahora, así como se puede decir eso, digo, no es verdad, no se puede negar entonces que el otro, póngalo como usted quiera, con abuso de los recursos del Estado, pero sacó una victoria contundente. Con lo inmediato, a quien afecta no es a Víctor Fadul. O sea, no es a Víctor Fadul a quien afecta, sino a Abel Martínez. Porque se vendió la narrativa de que Abel hizo un buen trabajo en Santiago, y eso es cierto, señores. Yo, las veces que voy a Santiago, veo a un Santiago totalmente transformado. Amén de que Abel Martínez sea un narcisista y todo eso. Bueno, pues, como gerente en Santiago, hizo un muy buen trabajo, punto uno. O sea, que la narrativa no es ficción que pretende imponerse a la realidad, sino que es un relato que emana de la realidad misma. Muy bien. Oh, pero aún así, el candidato Víctor Fadul no pudo ganar. Me cuentan que Víctor Fadul cometió el gran error de recostarse de la figura de Abel Martínez. Pero esos resultados vienen a demostrar que el liderazgo no se endosa. Pero, en esa misma línea, ya el palo dado, como se dice, lo que queda es cuestionar directamente a Abel Martínez. E incluso, en un cuestionamiento que no vendrá de la oposición, y ese es el detalle que yo quiero que usted comprenda, ese cuestionamiento del liderazgo de Abel Martínez, producto de la derrota del candidato, digamos, opositor Víctor Fadul, vendrá directamente del propio PLD. Porque en ese partido hay partes interesadas en que esa candidatura no se sostenga hasta el final. Y aquellos que quieren proponer la alianza unificada en primera vuelta van a tomar esa derrota como prueba de la inefable necesidad de esa alianza. Nuestro candidato, van a decir, que es el alcalde actual y que hizo un buen trabajo, no pudo garantizarle al partido, aún con los recursos del ayuntamiento, ganarle al candidato opositor, Ulises Rodríguez. Entonces, ¿puede él garantizar una batalla eficiente que tenga probabilidad de victoria frente al oficialismo? La respuesta será no. Ya lo acaba de demostrar. Entonces, la conclusión será que tenemos que abandonar ese proyecto. Pero hay algo peor a lo que se enfrenta Abel Martínez en caso de seguir hasta el final. Inevitablemente lo dejarán solo. Más solo de lo que está hoy día. Esa lógica tampoco falla en el ámbito de lo político. Porque esos dirigentes del PLD, Comité Político, Comité Central, no querrán tirarse incluso una foto días antes del cierre de la campaña presidencial a sabiendas de que lo inevitable es la derrota. Y ante la derrota inevitable, bueno, pues el mal menor es no tirarme una foto con el héroe que va a caer. Ergo, lo van a dejar solo. Por lo tanto, este resultado en Santiago es un contundente mensaje de Luis Sabinader de ese palacio al principal partido opositor y su candidato. Porque esa fue la posición que reafirmó el PLD. Y en ese sentido, Danilo Medina tenía razón. Eso fue lo que reafirmó, señores, el PLD. Ser la principal fuerza opositora del país. La logística en la fuerza del pueblo, hay que decirlo, se fue para Domingo Contreras. Parece ser que la fuerza del pueblo tenía interés en que Domingo Contreras ganara la alcaldía. Y eso es comprensible porque en la alcaldía hay empleos. Con una alcaldía en manos y una relación con Leonel más potable que la que tiene Domingo con Danilo, era más fácil manejar esos temas. Pero, a la hora de la verdad, lo que queda claro a este segundo, es que a partir de ahora, la candidatura de Abel Martínez a la presidencia comienza a navegar por mares de incertidumbre, repletos de olas de desasosiego, repletos de vientos que traen intranquilidad. Porque ahora más que nunca, lo que se va a comenzar a repetir es que tiene que darse sí o sí una alianza en primera vuelta. como el destino irrevocable, ¿no? De cara a las elecciones presidenciales que no se pueden, digamos, cancelar. O sea, bueno, ya tememos o asumimos cuál será el resultado que vamos a hacer. Bueno, vamos divididos o vamos juntos. Que, por cierto, el mensaje que se pretendió enviar con esto fue, señores, que con o sin alianza, el PRM ganaría en primera vuelta. Eso quedó claro. Y es la percepción que quedó instaurada. Los estrategas de comunicación, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD, deberían unirse ahora y trabajar y despachar en conjunto. Independientemente de que Leónel, que sea, a ver, no, 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 no. Oigan lo que estoy diciendo. Los asesores de comunicación al más alto nivel del PLD, así como de la fuerza del pueblo, tienen que comenzar ahora a trabajar en conjunto. Porque les diré algo. No es lo mismo que usted pierda distante. Un 62, 63 a un 30. A que usted pierda, digamos, 48 o 40. Ya el poder sabe que usted representa en la oposición una mayoría que hay que tomar en cuenta, sí o sí. Pero si ese porcentaje baja del 35, será siempre visto durante esos cuatro años como una minoría. Una minoría que puede alentar a que incluso el propio presidente Luis Abinader, en el 28, intente reelegirse. Ojo con eso, ¿eh? Soy el único hasta ahora que ha venido planteando esto. Señores, gracias por la sintonía hasta el final de este capítulo. Suscríbase, activa la campanita, comparta estos contenidos y comente. Déjenme su comentario a favor o en contra, no importa. Acá en estas plataformas lo que se promueve es siempre el choque de ideas. Gracias y en pie hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Longa B ut��idad. Alcaldade. 630-1. 06-4-3-3-3-6-3-4-1.